Hola, muy buenas, muy buenas a todos y bienvenidos a esta cuarta lección del curso de Motion Graphics y sé que llega un poco tarde porque es verdad que estos últimos meses han sido complicados, he tenido mucha carga de trabajo y que por cierto, luego os contaré en qué estuve metido y compartiré con vosotros un proyecto importante con el que empiezo en nada. Pero bueno, ya estamos aquí, han pasado dos o tres meses pero vengo con todas las ganas de explicaros cosillas y continuar este curso, que por cierto, llegamos al ecuador, ya solo quedan otros cuatro capítulos. Hoy vamos a continuar explicando esta parte de aquí arriba, habíamos explicado la parte de archivo, editar y ahora vamos a explicar composición, capa y efecto. Esto por una parte, ¿vale? Y luego, la segunda parte de esta lección, vamos a aprender a animar esto. Luego os explicaré qué es este logotipo, de qué es, pero os adelanto que es un proyecto en el que voy a estar a partir de ahora. Vamos a empezar entonces con la parte de composición. Vale, entonces, bueno, aquí tenemos, ya empezamos con nueva composición. Os recuerdo que la parte que está en gris, pues, es la que de momento no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque, pues a lo mejor aquí no hay composiciones o lo que sea, ¿vale? Eso lo vamos a ir viendo ahora. Si creamos una nueva composición, pues, es lo mismo que os expliqué ya en el primer capítulo. Aquí tenemos estos ajustes. Lo podemos hacer desde aquí, nueva composición, ¿vale? O lo podemos hacer desde aquí. Clic derecho, nueva composición. ¿Vale? Es lo mismo. Al final, estos son simplemente atajos. ¿Vale? Ahora esto está en gris. Os explicaba que esto estaba en gris, pero si ahora seleccionamos una composición, por ejemplo, esta composición, hacemos clic aquí, vamos a composición y ya se pone todo esto en negro. Entonces, si vamos a ajustes de la composición, nos aparece otra vez esto. Si queremos modificar en algún momento el tamaño, los frames o la duración, pues vamos ahí. Esto también lo podemos hacer. Hay muchas formas de hacerlo. Bueno, muchas. Yo conozco dos. Una es esta, ¿vale? Y otra es, vamos a reducir aquí el proyecto, con clic derecho también aquí, ajustes de la composición. ¿Vale? Entonces, pues aquí también podemos modificar todos estos ajustes. Bueno, muy bien. A partir de aquí, establecer tiempo añadido, separar composición del entorno de trabajo. Esto lo vamos a dejar más adelante con un ejemplo práctico, ¿vale? Para que lo entendáis. Pero vamos, no se utiliza mucho. Esto ya lo hemos visto, ¿vale? Añadir a la cola de Adobe Media Encoder es para enviar el proyecto que hemos hecho a transformarlo en vídeo, ¿vale? Para que me entendáis. Añadir a la cola de procesamiento. Este es lo mismo que en Media Encoder, pero en lugar de que lo haga un programa externo, lo hace el propio After. Yo os recomiendo que lo hagáis siempre así, es mucho más fácil, porque además, si lo hacéis así, podéis seguir trabajando en After Effects. De lo contrario, si vosotros mandáis la composición, mira, vamos a probarlo. Vale, aquí está, cola de procesamiento, ¿vale? Aquí tenéis la composición. Vosotros podéis darle aquí en las partes azules de esta composición y podéis configurarlo tal y como lo podéis configurar en el Media Encoder. Luego le daríais a procesar, ¿vale? Pero si vosotros hacéis esto, bueno, pues si tarda un minuto, dos minutos o tres minutos, tenéis que aguantar ese tiempo sin hacer nada. O sea, no podéis tocar el After Effects. Podéis trabajar en otros programas, pero no en el propio After. Entonces, es mejor que lo hagáis siempre en Media Encoder, ¿vale? Vamos a quitar esto. Muy bien. Vale, bueno, previsualización. Esto nada, pero si queréis podéis reproducirlo y ya la línea de tiempo se va reproduciendo. Pero como ya os he explicado, si le dais a la barra espaciadora, se reproduce. Entonces, eso lo vamos a dejar. Si estáis trabajando en algún proyecto y queréis enviar un fotograma, bien podéis hacer una captura de pantalla simplemente o podéis enviar ese fotograma. Por ejemplo, tenéis aquí, pues imaginaros, vamos a poner esto en el 100%. Ahí, perfecto. Vamos a crear, pues recordad un texto, ¿vale? Y vamos a poner, hola. Y vamos a intentar que se lea. Lo vamos a poner en blanco. Vale, ahí está. Vale. Si vosotros queréis hacer una captura para enviar esto, pues podéis hacer bien una captura de pantalla o vamos a composición, guardar fotograma como archivo. Y entonces vamos a eliminar este que es el que hicimos antes, para no confundir. Y entonces aquí, ahora mismo se exportaría en un PSD en Photoshop. De hecho, vosotros ahí podríais convertirlo a JPG, PNG o lo que queráis. Si vais aquí, podéis ya exportarlo directamente en PNG o en JPG que está por aquí. Daríais a aceptar, guardaríais el fotograma donde queráis, en la carpeta que queráis de destino y le dais a procesar. Vale, yo ahora no lo voy a hacer. Si queréis, lo probáis vosotros. Vamos a eliminar esto y vamos a seguir. De preprocesar nos vamos a olvidar. Y esto también nos vamos a olvidar. Porque esto, por ejemplo, es para, si queréis hacer unos grafismos aquí y pasarlos a Premiere. Y simplemente en Premiere podéis poder editar los textos, las animaciones o lo que sea, pues trataríamos esta parte. Pero como esto no lo vamos a hacer, simplemente nos vamos a dedicar a los motion graphics, pues lo vamos a dejar. Pero podéis probarlo si queréis. Y de esto lo vamos a dejar porque son temas que yo nunca los he tocado. Como veis, os digo muchas veces que hay elementos que no se suelen tocar, pero es que es verdad. After Effects es el programa de animación más completo que existe. Son muchísimas cosas, pero al final se utilizan 30 herramientas, no más. Pues composición ya está vista. Vamos a capa. Esto, hay cosas que hay aquí que también podemos crear aquí. Si recordáis, con hacer clic aquí, nuevo, por ejemplo, pues creamos un texto, un sólido, una luz, una cámara. Vale, si vamos aquí, capa, nuevo, nos aparece lo mismo. Yo simplemente casi siempre lo utilizo desde aquí porque me es más cómodo. Bueno, vamos entonces a hacer clic aquí en Hola, para que se nos ponga casi todo esto en negro y así poder trabajarlo. Ahora mismo, aquí esto nos aparece en gris, claro, significa que no lo podemos seleccionar. Pero, si hacemos clic aquí, ya por ejemplo nos aparece este. Bueno, pues esto imaginaros, ahora mismo este logotipo lo tengo en una carpeta del ordenador. Si quiero encontrarlo para modificarlo o lo que sea, porque al final aquí podemos tener muchos elementos, vamos aquí a mostrar en Finder y nos abriría la ventana donde está. ¿Vale? Vamos a hacer clic aquí otra vez, capa. Bueno, aquí podemos crear, imaginaros que ahora mismo esta es una imagen y queremos seleccionar la parte de la H y de la O. Vale, bueno, pues vamos a capa y creamos una nueva máscara. ¿Veis? Entonces ahora podríamos moverlo y solo seleccionar esto. Esto también se puede hacer, vamos a darle control Z, también se puede hacer con la pluma, perdón. Vale. Vamos a eliminar la máscara. Una vez que tengáis la máscara, pues tenéis todos estos ajustes, ¿vale? Esto lo podéis probar vosotros. Máscara y trazos de forma. Esto lo vamos a dejar también. Pero bueno, por ejemplo, os voy a enseñar. Vamos a crear aquí una máscara, ¿vale? Con la... Así, por ejemplo. Vamos aquí a máscara. Bueno, ya tenéis todo esto en negro porque significa que lo podemos seleccionar. Si vamos aquí, por ejemplo, y le damos a Rotobetshire, bueno, pues se hace más redondo. Vale. Esto probadlo vosotros porque así veis de que va cada cosa. En calidad, yo la tengo siempre en óptima. Si la tenéis en borrador, esto se vería un poco peor. Ahora no lo notáis mucho, pero sí que se ve un poco peor. Bueno, significa que iría más rápido la previsualización, por ejemplo. Entonces, si tenéis muchas capas y a lo mejor veis que os tira muy lento el ordenador, pues le dais ahí y listo. En estructura metálica, pues casi ni se vería. Se verían simplemente las formas. Vamos a definidores. Bueno, pues esto que tenéis aquí... ...es lo mismo que hay aquí. Vale. Entonces, recordad que si hacéis clic aquí, tenéis todo esto. Bueno, pues lo vais probando si queréis. Transformar. Esto yo realmente tampoco lo utilizo mucho porque estas cosas las utilizo, recordad, aquí. En transformar, posición, recordad que hay dos tipos de posiciones, ¿vale? La del propio texto, que le podéis dar aquí ahora mismo a posición, ¿vale? Y después la del propio objeto, que incluye también al eje, ¿vale? Para unas cosas os hará falta un tipo de posición u otra. Vale, tiempo. Esto mejor os lo voy a explicar con un vídeo para que veáis. Vamos a coger aquí un vídeo, ¿vale? Para que lo entendáis. Vamos a arrastrar esto a una nueva composición. Vale, entonces veis que aquí tenemos un texto y aparece un cartón de leche con unos textos. Vale, perfecto. Pues ahora, si ahora vamos aquí a tiempo y vamos a activar rampeo de tiempo, significa que se nos abre aquí una pequeña línea que pone rampeo de tiempo con sus keyframes, con su relojito marcado y poder marcar sus keyframes, ¿vale? Hay uno al inicio y otro al final, ¿vale? El inicio empieza en 0 segundos y el final en 10. Si yo quiero que este vídeo reproduzca mucho más rápido, pues al 200%, pues vamos, imagínate, al segundo 5 y arrastramos este keyframe al 5. Entonces, todo se va a reproducir mucho más rápido. Si yo quiero... Vamos a darle control Z. Si yo quiero que del segundo 0 al... Justo cuando cae, aquí, imaginaros. Desde el 2 vamos a marcar un keyframe. Al 3, o casi al 3 que cae, que sea mucho más lento, pues lo ampliamos. Entonces, veréis cómo se ve. Y el resto ya iría a velocidad casi normal. Un poquito más rápido porque acabamos de deformar el tiempo. Pero bueno, esto... Lo ideal es también que probéis con un vídeo que tengáis y modifiquéis estos keyframes y veáis qué se puede hacer. Capa con tiempo inverso. ¿Qué significa esto? Pues cambiaría el tiempo del vídeo. Por lo tanto, ahora empezaría por el final y acabaría por el principio. Es darle la vuelta al propio vídeo. Y así. Vamos a darle control Z. Bueno, y esto nada. Lo que sí es importante aquí es el congelar fotograma. Imaginaros que justo aquí queréis congelar este fotograma. Bueno, pues dividimos la capa, ¿vale? Comando mayúsculas D, ¿vale? O si no, recordad, editar, dividir, capa. ¿Vale? Y aquí, vamos, con el timeline aquí, tiempo, congelar fotograma. Entonces, reproducimos esto. Y ahí se para. ¿Vale? Si queremos cambiar o nos equivocamos, pues vamos a control Z, o si no, simplemente aquí en este keyframe que nos ha marcado, vamos a ampliar un poco esto, vamos a moverlo donde queramos. ¿Vale? Y entonces, pues, pararía ahí, por ejemplo. Y esto se congelaría. Continuamos entonces. Fusión de fotogramas, capa 3D. Esto lo tenemos, lo de capa de 3D, lo tenemos aquí, ¿vale? Fusión de fotogramas, no lo vamos a ver porque no lo he utilizado en mi vida. Capa de guía tampoco, capa de entorno menos. Y marcadores. Marcadores, esto sí que a veces os es importante. Por ejemplo, imaginaros. Le pasáis esto a un cliente y queréis tener aquí una anotación de que del segundo 2 al 3, pues vaya más cambiar el color. Por ejemplo, entonces, si queréis lo podéis hacer en una nota, en un Word o lo que sea, pero también lo podéis hacer aquí, en el mismo programa. Entonces vamos a 2, al segundo 2, vamos a marcadores y agregamos un marcador. Vale, entonces, tenéis aquí y podéis escribir cambiar color. Entonces, os aparece esto aquí. Es para que no os olvidéis. Y luego lo podéis eliminar. Eliminar todos los marcadores o ese mismo. ¿Vale? De aquí vamos a pasar a modo de fusión. Esto es lo que tenéis aquí. ¿Vale? Es lo mismo. Modo de fusión siguiente es el que está superior. Por ejemplo, si tenéis el modo de fusión pantalla, si luego le dais a modo de fusión siguiente, es el que sube, pues sería sobre exposición de color, sobre exposición de color clásico. Bueno, pues vais probando. Pero si no, lo cambiáis aquí y listo. Máscara de seguimiento. Esto no lo vamos a tocar. Estilos de capas. Pues, sí, como veis, esto son herramientas que también hay en Photoshop. Por ejemplo, vamos aquí a la composición de Lola, vamos a capa, vamos a estilo de capas y vais probando con todo esto. Por ejemplo, sombra paralela. Veis que se crea una sombra en el texto. Y aquí, en Lola, se ha creado un estilo de capa y se ha añadido la sombra paralela. Aquí podéis cambiar todos estos ajustes. Pues el color, en este caso está negro, pero podéis cambiarlo a azul si queréis. Que la distancia pues sea mayor o menor. La extensión. Vale, esto ya lo vais probando vosotros. Todo esto, el ruido, el tamaño, ¿vale? Perfecto. Y lo mismo con con todo esto. Reorganizar. Bueno, pues si le dais aquí, si al final tenéis muchas capas, pues si seleccionáis la capa que está abajo y le dais aquí, con este atajo, pues se va arriba de todo. Hacia adelante, hacia atrás o al fondo. Ahora mismo sabéis que este archivo de 01.puleva13 está aquí, ¿vale? Porque no hay muchos elementos aquí, pero si hubiese muchos, vais aquí, hacéis clic, capa, revelar, mostrar en Finder o mostrar composición en, perdón, mostrar, revelar origen de capas en el proyecto. Entonces, ya iría aquí, ¿vale? Entonces se seleccionaría esto y sabríamos dónde está ese vídeo. Crear. Podemos crear formas a partir de texto, crear máscaras a partir de texto. Esto ya lo hemos visto, ¿vale? Cámara. Esto de la cámara lo vamos a dejar. Trazado automático ya lo hemos visto y precomponer. Lo de precomponer es, pues si hay aquí muchos elementos, ¿vale? Y queréis que eso forme parte de otra composición. Es decir, dentro de esta composición que se llama comp2, meter otra composición, pues hacéis, seleccionáis esto y vamos a precomponer. Entonces aquí podemos crear pues el nombre composición 3 y aceptamos. Entonces ya tenemos una composición nueva aquí. Si hacemos click se nos abre la composición 3. Ahora vamos a ver los efectos que podemos tener aquí, ¿vale? Para poder ver todo esto tiene que estar seleccionado aquí una capa, ¿vale? Bueno, esto, aparece esto porque es el último efecto que he utilizado, ¿vale? Si ahora utilizáis por ejemplo generar bote de pintura, ¿vale? Ya se nos aparece aquí, bueno, el efecto, se nos aparece aquí controles de efecto de esta propia capa. Si hacemos click se aparece esto pues ahora aquí aparece bote de pintura, ¿vale? Esto de audio es cuando tengáis un vídeo para ajustar los audios. Aquí esto, todo esto no lo vamos a tocar. Esto podéis probarlo si queréis pero esto para los motion graphics en principio no nos hacen falta. Aquí de canal lo que nos podríamos lo que podríamos utilizar es a lo mejor lo de invertir. ¿Qué pasa si le damos a invertir? Pues que invierte el color, ¿vale? Ahora mismo era blanco pues ahora es negro, ¿vale? Si es una imagen pues invierte todo el color. Esto si queréis podéis probar el resto, ¿vale? Para que veáis cómo son y cómo funcionan. Hay algunos que pues no se utilizan, yo no los he utilizado casi nunca por eso os voy a explicar los que utilizo diariamente que creo que son los mejores. Clave, extraer. Esto lo utilizo y el keylight. El extraer, si tenéis una imagen y queréis quitar la parte negra, solo la parte negra de esa imagen pues vais aquí y movéis todo esto. En este caso es todo negro. Ya con un punto se elimina todo. Y lo mismo con el blanco. Bueno, esto lo probáis con una imagen. Y el keylight es para quitar los verdes de los cromas, ¿vale? Pero esto lo vamos a ver con una imagen para que sea mucho más fácil. Voy a importar una imagen que acabo de descargar de internet, ¿vale? La ponemos aquí, creamos una composición. En teoría, si yo aplico ese efecto, se elimina todo lo verde. Efecto, clave, keylight. Entonces, selecciono lo verde y tenemos el fondo que le habíamos puesto a la composición. Si ahora queremos crear aquí un fondo, pues, azul, veis que aquí queda algo de mancha, pues esto lo vamos ajustando, ¿vale? Y después, si queremos tener solo a la chica, basta con hacer el recorte. Ya tenemos a la chica y la podemos mover donde queramos. Os animo a que vayáis probando todos estos efectos que al final son ajustes del propio keylight, ¿vale? Esto de controles de expresión no lo vamos a ver. Corrección de color, sí, yo lo utilizo mucho, pero son tantos efectos que es ideal que lo probéis vosotros. El desenfoque también, si queremos desenfocar a esta chica, le aplicamos el desenfoque gaussiano y mirad lo que pasa, se desenfoca. Queremos que al principio aparezca desenfocada y en el segundo uno no, pues hacemos unos keyframes. Reproducimos y así aparece. Ya os digo, esto tiene tantos elementos, tantos efectos que es mejor que lo probéis vosotros, porque si no, nos harían falta cinco clases solo para probar cada uno. Distorsionar igual, tenéis muchísimos aquí, pues, a bombar, por ejemplo. Entonces, queréis a bombar su cara, pues, aquí está. Más grande, el cuerpo todo, bueno, pues esto lo vais probando, ¿vale? aquí otros efectos también muy chulos, pues el típico de mosaico cuando pixelan a alguien en televisión, a un niño pequeño, por ejemplo, pues se hace así. Se puede dar más cuadraditos, pues 50 y 50, por ejemplo, para que sean exactos. Ahí lo tenemos. Bueno, y lo mismo con todos estos que están aquí, ¿vale? Es mejor que los probéis vosotros. Aquí, a lo mejor, hay algunos que nos aparecen porque son plugins que se compran, por ejemplo, el TrapCoder o este, o creo que tenía, es, bueno, este lo tenemos todos que lo instalamos ya en la anterior lección, que es el efecto Saber, que es el de la luz, ¿vale? Entonces, os animo, como ejercicio para antes de empezar la quinta lección, que probéis con todos estos efectos. Ya os digo que son muchísimos. Entonces, es probar y hacer animaciones con cada efecto. Y así, pasamos a la última parte de la lección que es la más interesante, que es en la que vamos a animar un logotipo. Y ahora es cuando os voy a contar por qué he tardado tanto en subir esta lección y así conocéis también el proyecto en el que estoy metido. Bueno, chicos, pues os presento a Mucho Bambú, la agencia de publicidad que nace de la mano de un servidor de Mateo Fernández, de Noel Barberá y de Borja Iglesias. Un proyecto muy chulo que, bueno, ahora mismo la página está en construcción porque aún no ha salido. Cuando se imita este vídeo ya habrá salido el nombre de la agencia y todo lo que ofrecemos, pero hasta ahora, bueno, la tenemos aún en construcción. Somos cuatro personas que nos encanta el marketing, la publicidad y la comunicación y creo que era el momento de dar el paso y de poder ofrecer nuestros servicios a muchas más marcas. Y esto es Mucho Bambú. Este es el vídeo de presentación de la marca de nuestro logotipo y ahora os presento el vídeo de lo que ofrecemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Os invito también a que nos sigáis en redes sociales, en Instagram, somos Mucho Bambú. Ahora mismo no tenemos publicaciones pero es porque no hemos salido aún, pero cuando veáis este vídeo ya tendremos algunas publicaciones y os iremos contando todos nuestros proyectos. después de esta pequeña promoción de nuestra marca vamos a terminar esta lección. Bueno, he eliminado todo lo que no me hace falta para animar este efecto. Vamos a arrastrar el logotipo de Mucho Bambú y vamos a hacer esta animación que a mí la verdad es que me encanta. Entonces, lo primero que vamos a crear es la composición, la primera composición vamos a renombrarla y vamos a llamarla composición final. Aquí tenemos la composición final. Arrastramos el logo y lo vamos a precomponer, este logotipo, y lo vamos a llamar logo composición, por ejemplo. Aquí lo tenemos, perfecto. en este caso está en blanco, si queremos cambiarlo de color vamos a efectos, generar, degradado de cuatro colores y aquí pues lo ponemos en azul todo. Pero en este caso yo creo que lo vamos a dejar en blanco. Ocultamos el efecto y así no se ve. Vamos a crear otra composición y vamos a llamarle efecto, efecto comp. y aquí en efecto comp vamos a crear un nuevo sólido. Lo vamos a crear en negro y vamos a meterle el efecto gradación de degradado. Aquí lo tenemos. Y otro efecto que se llama posterización. posterización lo añadimos y tenemos aquí estas líneas horizontales que se nos forman. Perfecto. Vamos a composición final aquí y debajo del logo comp vamos a meter el efecto comp aquí y lo ocultamos. Y ahora vamos a logo comp y le damos el efecto mapa de desplazamiento. Vale, aquí en capa de mapa que se desplaza vamos a seleccionar el efecto. Aquí en desplazamiento horizontal le vamos a dar a cero y aquí en desplazamiento vertical vamos a darle hacia abajo pues por ejemplo hacia aquí. Pero queremos tener más líneas horizontales por lo tanto vamos al efecto y aquí en posterización nivel pues vamos a crear más líneas. Vamos a dejarlas en 20 y vamos ahora aquí y esto es lo que pasa. Vale, entonces ahora simplemente vamos a animarlo. En el segundo 2 quiero que aparezca el logo tal y como está el original y aquí pues vamos a darle un valor muy bajo menos 3000 por ejemplo. Vamos a probar. Entonces vamos a ver qué pasaría. Reproducimos bueno podemos darle un valor no tan alto a lo mejor esto así y que empiece así. Vale y ahora lo que vamos a hacer es aquí en efectos vamos a mapa de desplazamiento y seleccionamos esto. Lo que queremos hacer es que sea un poco más suave por lo menos al final. entonces recordad que podemos hacer esto. Y ahora ya para terminar vamos aquí a composición final vamos a seleccionar esto vamos a precomponer esto también vamos aquí a precomponer poner aceptamos vamos a aquí escribimos cambiar canales añadimos y vamos a hacer aquí unos cambios vale vamos a dejar el azul pero vamos a desactivar el rojo y el verde aquí en modo le vamos a dar añadir y lo que vamos a hacer es duplicar esto una vez desactivamos y activamos el verde vamos a darle otra vez añadiendo otra precomposición vamos a desactivar el azul vamos a activarlo y entonces ahora vamos a mover esto en un frame vamos a reproducirlo y así estaría el efecto y ahora vamos a seleccionar esto y lo movemos un poco hacia la izquierda para que empiece directamente ahí perfecto si queremos también podríamos pues por ejemplo aquí en logo vamos a darle un efecto un desenfoque direccional para que al principio esté desenfocado y luego enfocado entonces vamos a darle por ejemplo aquí vamos a marcar un keyframe en el segundo 0 y en el 2 vale vamos a marcar el 0 si vamos aquí al efecto que acabamos de crear en el desenfoque direccional vamos a seleccionar también que esto pues tenga un poco parecida a la línea de curva vale entonces más o menos era por ahí reproducimos y así quedaría perfecto vamos a composición final y tenemos esto bueno chicos esto ha sido todo por hoy hemos terminado la cuarta lección espero que os haya gustado que hayáis aprendido y sobre todo que practiquéis mucho sobre todo con los efectos que yo los he pasado por alto pero tenéis que practicar vosotros yo no me puedo parar en cada uno de ellos porque si no lo que os he dicho antes terminaría en 2035 nos vemos muy pronto un abrazo chicos y nos vemos Gracias.